¿Por qué le tengo que quitar los ojos? Me va a decir Whatsapp, sí, me va a decir Whatsapp y me va a matar No, 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 sí puedo, sí puedo, sí puedo Antes hacía cosas, ¿por qué? Esto no está dando, no sé por qué me haces otra cosa ¿Qué pasó? ¡Que me está perdiendo las muertes! Oye, mirad, ¿a qué le pasa? ¡Está en stream! Lovecast Los ojos, le quitamos los ojos 3 Left 3 Left ¡Sigue la destrición! ¡Eso era la izquierda! Esa era la izquierda! Eso era lo izquierdo Eso era lo izquierdo ¿Qué pasó? Me importan tres patacos Si voy a gritar así No grito, no grito No grito Ya me vinieron a dañar Ya me vinieron a dañar Yo puedo, yo puedo Liri, 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 tú puedo llamar Tú puedo llamar, tú voy a llamar, Liri, tú voy a llamar Liri, tú voy a llamar Hola Hola Hola, hola Hola, hola